Hola que tal de nuevo amigos de Andrusis Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estamos aquí de nuevo Con otra review de un terminal chino Concretamente de la marca LIGO, una marca que he escuchado Hablar de ella maravillas Y que tenía muchas ganas De probar, un terminal que ya os aseguro Antes de que empiece esta completa Video review que os va a asombrar Es una marca muy Muy buena, que este terminal En concreto, el LIGO Elite 1 Tiene una relación calidad-precio Imbatible, una relación calidad-precio Que cuando veáis la review vais a decir Que como puede ser que un terminal De estas características tenga un precio Como el que a continuación os paso A contar Pues bien, como siempre vamos a comenzar Esta video review del LIGO Elite 1 Abriendo su elegante cajita Una cajita en color blanco Con las letras LIGO En color plateado Que la verdad es que cuando nos llega Ya nos da muy buenas sensaciones Tanto por la calidad de su presentación Como por lo que podemos pensar Que ya viene dentro Ya una vez abrimos la caja Vamos a ver como están cuidados Todos los detalles Yo tengo el teléfono encendido Lo he metido para hacerla re bien Ya que lo he estado probando Un par de semanitas Y la verdad es que estoy muy contento Con él Nada más de su presentación Podemos ver que viene aquí El modelo del terminal Que es el Elite 1 Tirando de aquí vamos a sacar El teléfono, el smartphone Vamos a sacarlo con cuidadito Y simplemente Abriendo así lo vamos a sacar De su práctico protector Y aquí con la homologación De la comunidad económica europea Vamos a dejar el terminal a un lado Y después vamos a pasar A su completa review y análisis Para que lo veáis en funcionamiento A tiempo real Bien, como veis en la cajita Contamos con esta cartita Digamos Donde dentro podemos encontrar Una guía rápida Así como un folleto Y la propia garantía del producto Aquí encontramos Un protector de pantalla Y dos toallitas Una húmeda y otra seca Para limpiar antes de proceder A la colocación del protector de pantalla ¿Qué más contamos? Aquí en este Práctico envoltorio y elegante Tenemos el cable USB Para la carga Y transferencia de datos Del terminal Lo voy a dejar en su sitio Aquí Contamos con un cable USB OTG Ya que cuenta con funcionalidad OTG Y si abrimos aquí Contamos con El pincho Para poder abrir El slot Donde va En el mismo slot Van las dos SIM Ya que es dual SIM Y la tarjeta de memoria Que recordemos Tiene para soporte Tarjeta de memoria De hasta 64 GB Vamos a dejarlo aquí a un ladito Y Lógicamente En este lado de acá En esta cajita Contamos Con el Cargador USB Europeo Vamos a dejar por aquí Y por último También nos incluye Es que de agradecer Unos auriculares Que yo no los he probado todavía Son de estos que se meten en la oreja a presión Y la verdad Que tiene muy buena pinta Con función de manos libres Integrado Como os digo Nada más recibir la cajita Y empezar A desembalarla Hacer el unboxing Ya nos damos cuenta De que estamos Ante un terminal En la que la empresa Ligo Ha cuidado Hasta el más último detalle Como siempre Vamos a empezar Echándole un vistazo A su aspecto exterior Un aspecto exterior Que como podéis ver A primera vista Es muy parecido Al iPhone De Apple Un terminal Muy compacto Un terminal Con una pantalla Con tecnología IPS Con un panel JDI De 5 pulgadas Y tecnología LTPS Que nos proporciona Un 30% más de brillo Y un 20% Menos de consumo De batería También cuenta Con resolución Full HD Que es de agradecer O sea Una resolución De 1920x1080 Y una densidad De píxeles De 441 píxeles Por pulgada Con protección Gorilla Glass De tercera generación Si le damos Aquí en el frontal También Contamos Con flash LED Incorporado Para hacer unas selfies Increíbles Y una cámara frontal Cuidadito con esto Fabricada por Sony Con autoenfoque Y 13 megapíxeles De resolución Habéis oído bien 13 megapíxeles De resolución Después Vamos a hacer Como siempre La prueba De cámara Y vais a ver Que pasada De cámaras En su frontal Tiene también El sensor De proximidad Y este LED De notificaciones Que lo podemos Modificar Para que Cada aplicación Nos llegue Con un color Distinto En su frontal También contamos Con este Sensor De huellas Digitales O sea Un fingerprint Scanner Con seguridad 2.0 Es un sensor Incrustado En el propio Botón Home Y está Creado En Saphira Glass En cristal De Saphiro El botón Home Tiene un ángulo De reconocimiento De nuestra huella Que podemos grabar Hasta 5 huellas De 360 O sea De 360 grados Perdón Y tiene una resolución De 508 Píxeles Por pulgada Es capaz De detectar Nuestra huella Atilar En tan solo 0,5 segundos Uno de los más Rápidos Del mercado Si le damos La vuelta Vamos a ver Como en el lado Izquierdo Del terminal Tan solo Contamos con Esta ranura La cual Con el pincho Que os he enseñado Antes Va a salir La bandejita El slot Donde vamos a poder Meter Dos micro SIM Y una tarjeta De memoria Micro SD De hasta 64 GB Recordar Que es Tecnología 4G O sea Cuenta con La frecuencia 4G Y bandas Europeas O sea Que la banda 4G Española Va a funcionar Perfectamente En la parte Anversa En el lado Derecho De terminal Contamos con Tres botones Botón de bloqueo Desbloqueo Que la verdad Está a la altura Deseada Para que sea Muy cómodo Utilizar el terminal Y el botón De volumen Menos Volumen Más También contamos Con este botón Que podéis ver aquí Que se llama Smart Button El cual Aparte de servir Como acceso directo A la cámara Y para tomar Las fotografías O comenzar Los vídeos También nos va a servir Para reproducir La música O darle La acción Que nosotros Queramos Desde sus ajustes Vamos a darle La vuelta Otra vez Y por la parte De arriba Como podéis ver Contamos con El micro USB O sea El micro El jack De 3,5 milímetros Para la conexión De auriculares Y en la parte De abajo Contamos Con Dos ranuras Que parecen altavoces Pero en realidad Solo cuenta Con un altavoz Que la verdad El sonido Es muy bueno Y como no puede ser De otra manera La conexión Micro USB Para la carga Del terminal Y la transferencia De datos Si le damos La vuelta Podemos ver Como todo el cuerpo Del terminal Está construido En una aleación De aluminio Y magnesio Que la verdad Sienta muy bien A la mano Es un terminal Muy firme Muy compacto Y muy elegante Y todo está Cubierto Por cristal De zafiro Una sensación Que tenemos Un terminal Gama alta En nuestra mano Aquí contamos Con el doble Flash LED De la cámara trasera Un doble Flash LED Muy potente Y una cámara Trasera También fabricada Por Sony Con apertura focal 2.0 Que nos ofrece 16 megapíxeles De resolución Y hace Unas fotos Realmente Increíbles Pues bien Vámonos ya Con lo que nos interesa Que es ver En funcionamiento Este sensacional Terminal Ligo Elite 1 Como veis Voy a presionar El botón Home Y simplemente Componer Mi huella Rápidamente Lo va a desbloquear En cuestión De 0,5 segundos Uno de los sensores De huella Dactilares Que yo he podido Probar Que mejor Funciona Recordad Que podemos Grabar hasta 5 huellas Dactilares De una misma Persona O diferentes Como veis Nada más Entrar en su Interfaz Podemos destacar Su sensacional Pantalla IPS Con tecnología JDI Y tecnología LTPS Que nos da Un 30% Más De brillo Con un consumo De un 20% Menos De batería Decirles Que este terminal Cuenta con una capa De personalización Propia Que se llama Ligo OS 1.1 Una capa De personalización Propia Que como podéis ver No cuenta con Cajón de aplicaciones Y va a ser A un estilo Al propio Iphone A la Interfaz de Iphone O a la interfaz Que ya conocemos Por ejemplo De los terminales Xiaomi La interfaz MIUI En el que Cada icono Cada aplicación Que vayamos a instalar Se nos va A añadir A la pantalla De inicio Tenemos la posibilidad De realizar carpetas Y de organizarlas Como nosotros queramos La verdad Que es una interfaz Que cuando te haces A ella Es muy agradable Y muy intuitiva Y en un par De movimientos Llegas a cualquier Aplicación O función Del teléfono Si nos vamos A sus ajustes Vamos a ver Como el terminal Cuenta con la capa De presunción Hasta los ajustes Tenemos dos opciones General Donde contamos Con las opciones Más básicas Las que más vamos A utilizar Y la opción Todas El terminal Se puede poner En castellano Aunque algunas funciones Como veis aquí Quedan en inglés Si nos vamos A al Podéis ver Como el funcionamiento Del terminal Es de lo más fluido Como no podría ser De otra manera Ya que cuenta Con un procesador Octa-core De MediaTek El 6753 Con tecnología De 64 bits Y 1,3 gigaherzios De velocidad máxima De reloj Todo ello Con una GPU Mali T720 Que nos va a permitir Jugar a la Gran mayoría De juegos Que podemos encontrar En el Play Store De Android Lo dicho Este terminal Cuenta con La última versión De Android 5.1 El número De modelo Es el Elite 1 Como os he dicho Y La OS O sea la versión Es Ligo OS 1.1 Es una versión propia Que como os digo Es una capa De personalización Muy dura Ya que no Tiene nada Android puro Pero bueno Es una capa De personalización Que está muy optimizada Para este terminal Que recordemos Cuenta con Nada más y nada menos Que 3 gigas de RAM Y 32 gigas De almacenamiento interno Nada mejor Que eso Que para ver Todas sus características Entrar en el test De Antutu Ya decimos Que es un test Que no es para nada El mirar su puntuación Como que sea Algo definitivo Ya que como os digo En mis dos semanas De uso Yo soy usuario Del OnePlus 2 Un grandísimo terminal Que saca 60.000 puntos En Antutu Y este terminal Está a la altura Tanto Que me ha hecho olvidar Por completo El OnePlus 2 Vamos a info Y vamos a comentar Las características Que os he dicho Modelo Elite 1 Android 5.1 64 bits O sea que Tiene la versión De Android 5.1 Y está optimizada Para su procesador De 64 bits Que es el MediaTek MT6753 Con la GPU Mali T720 Que nos da Una resolución De pantalla De 1080 x 1920 O sea Full HD Su cámara delantera Como os he dicho De O sea La trasera De 16,3 megapíxeles Que tiene una resolución máxima De 5376 x 3024 En cuanto a RAM Contamos con 3 GB de memoria RAM Perdón Memoria De almacenamiento interno Son 32 GB De los cuales Le quedan disponibles 25,85 Para instalación De aplicaciones Y juegos Tanto como para Guardar contenido multimedia Tener en cuenta Tener en cuenta Que la memoria De almacenamiento No está particionada Y toda ella Va a estar disponible Para la instalación De juegos Aplicaciones Guardar música Guardar fotos Etc En cuanto a su densidad De píxeles Es 480 Píxeles por pulgada Que no está nada mal Y como podéis ver Cuenta con sesores de proximidad Acelerómetro Y no cuenta Con NFC Cuenta con GPS Wifi Bluetooth Etc Y lo que os digo Un terminal Muy recomendado Para el uso Del día a día Sin tener que gastarnos Una buena pasta En ello Tener en cuenta Que es lo que yo le digo A mucha gente Si este terminal En vez de tener aquí La marca LIGO Lo hubiera firmado Samsung Estaríamos hablando De un terminal Que rondaría Los 400-500 euros Bien bien Por sus especificaciones técnicas Y el rendimiento Que nos da En el día a día En la mano Como os digo Su capa de personalización Propia Es una capa Que es muy sencilla De utilizar Simplemente Con clicar en este botón Vamos a entrar En las opciones Del propio launcher Que sería Cambiar el fondo de pantalla Configuración de varios aspectos De la pantalla La configuración del sistema Nuevos archivos Gestión de pantalla Y modo edición Si nos vamos Por ejemplo A configuración de la pantalla Vais a ver Como podemos Activar Como está El desplazamiento continuo Para que cuando lleguemos A la última pantalla Si seguimos desplazando Siga O sea Vuelva a la primera pantalla Efectos de sombra Que lo tengo desactivado Y con ojiter Y después tenemos aquí Dos opciones Efectos especiales De páginas Que lo tengo desactivado Sin efectos especiales Pero podríamos elegir Entre todos estos efectos Al desplazar Que hiciera por ejemplo El efecto De cubo Si me voy a ver Al home Vais a ver Como ahora Al desplazar Hace este Sensacional Efecto de cubo Vamos de nuevo A la configuración De la pantalla Y yo me gusta No tener ningún efecto Le voy a dar Sin efectos Y también Tenemos efectos mágicos Estos efectos mágicos Vamos a darle Por ejemplo A nieve Son efectos Son efectos Que van a salir Cuando toquemos En la pantalla Como veis Salen estas especies De partículas Que la verdad Es un efecto Muy elegante A mi personalmente No me acaban de gustar Ya que yo prefiero Un terminal Más limpio Por eso Le pongo a no Pero hay mucha gente Que todas estas chorraditas Le gustan Y bueno Es bueno saber Que existen Otra de las cosas Con la que cuenta Esta capa De personalización Que ya os digo Que me estoy haciendo a ella Y la verdad Funciona muy bien Es la posibilidad De con tan solo Dos dedos Cambiar el tema Predefinido Me parece que Contamos con cuatro temas Y la posibilidad Desde su propia tienda Al igual que pasa Con la ROM Xiaomi La ROM MIUI De descargar más temas Simplemente Haciendo así Vais a ver Como ya acabamos De cambiar el tema Por uno de los que vienen Predefinidos Cambia el tema Y el wallpaper Así como El modo de las carpetas Vamos a hacerlo otra vez Y veis Como ahora ha cambiado El wallpaper Y toda la forma Y el color De los iconos Por estos iconos Tan coloridos Lo hacemos otra vez Y volvemos A otra interfaz Esta vez más seria Vamos otra vez Y vemos esta interfaz Todavía más colorida Con el que ha cambiado El fondo de pantalla También Y como veis La más de fluido Esto es una posibilidad Que a la gente joven Le gusta mucho Y esta es la que yo llevaba Que viene con este Fondo predefinido El cual Yo lo voy a cambiar Simplemente clicando En fondos de pantalla Y voy a seleccionar El que tengo El que tenía Ya que me gusta bastante Como veis Es una muy buena funcionalidad Que a mucha gente Le va a gustar ¿Qué más podemos hacer? Como lo voy a decir De otra manera Podemos poner widgets Aquí tengo el widget Aquí tengo el widget del reloj Y viene con este widget De música Que la verdad Es una pasada El disco gira Cuando escuchamos música No voy a poner nada de música Viene con dos canciones integradas Una de Michael Jackson Man on the mirror Pero la voy a poner Lógicamente Para que Google No me bane el vídeo Y me pida derechos de autor Pero la verdad Es que es muy Muy guapo Simplemente con tocar Vamos a elegir la canción Y esto va a rodar Y la aguja Se va a poner en su sitio Aparte que aquí nos va a salir El nombre del artista Que está sonando ¿Qué más? Este es uno de mis favoritos Este widget Que ya viene preinstalado De serie Es un widget De la cámara Del One O sea del One Del Ligo Elite 1 Simplemente con clicar En la cámara Sin necesidad de abrirla Vamos a poder realizar Una captura Voy a coger la caja Del Ligo Elite Para que lo veáis Y vamos a echarle Una captura a la cámara Sin necesidad De abrir la cámara Vamos a apuntar ahí Y simplemente con clicar Mirar el efecto más bonito Que se pone la foto En nuestra galería Y simplemente con clicar En la citada foto La veis aquí Vamos a poner Borrarla Vemos la fecha De captura de la foto Vamos a poder Borrarla Y vamos a poder Compartirla Muy fácilmente Sin necesidad De entrar en ningún lado De abrir la aplicación Cámara Ni la galería Como veis Esto es una funcionalidad Muy muy buena A la vez que vamos a poder Usar la opción De la cámara delantera Como veis aquí Vamos a echar una fundito Y se va a pasar directamente A nuestra galería Donde vamos a poder ver Todas las fotos Sin necesidad De abrir Ninguna aplicación Como me gusta Que veáis El rendimiento Del terminal Vamos a ir Primeramente Os voy a enseñar En almacenamiento Para que veáis Que lo que os digo Es cierto Que la memoria De almacenamiento No está particionada Y que veáis El espacio real Que le queda Vemos que aquí En almacenamiento Contamos con 25,81 gigas Disponibles De los 32 Que en realidad Trae el terminal Lógicamente El otro está Ocupado Por el propio Sistema operativo Tenemos disponible Ahora mismo Después de haber instalado Unas cuantas aplicaciones 21,50 juegos Y tenemos la opción Que no es nada Desdeñable De introducir Una tarjeta micro SD De hasta 64 gigas También contamos Con la funcionalidad Aquí lo podéis ver De activar la tarjeta SD Si la tenemos Y almacenamiento externo Que esto no sería Otra cosa más Que el almacenamiento A través de OTG Ya que cuenta Con la funcionalidad OTG Para meter aquí Cualquier pincho USB Disco duro Etcétera Un teclado externo Y nos lo va a detectar Muy fácilmente Ahora vamos a lo de siempre Vamos a abrir aplicaciones Por ejemplo cuenta Con este explorador De archivos propio El cual es muy fácil de usar Nos organiza las imágenes Las detecta directamente Por imágenes Por música Por vídeos Documentos Por grabaciones O APK O Si nos vamos aquí Nos vamos ya al Explorador de archivos Clásico de Android El cual vamos a poder Navegar por nuestro Android Con Como si fuera con Windows Por ejemplo A través de sus carpetas Vamos a volver para atrás Como veis el terminal Es muy fluido Nada de lag Y es sensacional Esta es la aplicación De temas Que os he dicho antes Como veis Vienen 5 temas Predefinidos Y podemos descargar Más temas Y wallpapers Vamos para atrás otra vez Hay que tocar dos veces Para salir Y aquí sería La aplicación de música La que os he enseñado antes Del widget En la cual viene con dos canciones Incorporadas Por lo menos a mi me ha venido así Con Man in the Mirror De Michael Jackson Y The You De Lady No se que Bien Que más Vamos a abrir por ejemplo Aplicaciones Viene con la aplicación Esta preinstalada Para ver los vídeos Ahora después vamos a ver Los vídeos que he grabado Con la cámara De la teletrasera Para que veáis El funcionamiento del terminal Como es realmente espectacular Vamos a ir a redes sociales Y vamos a abrir por ejemplo Facebook Y vais a ver Como el tiempo de carga Es realmente bueno Es muy fluido El terminal Su procesador De 8 núcleos Con tecnología 64 bits La verdad que funciona Muy muy Pero que muy bien Y su cobertura 4G Es sensacional Yo Aquí podéis ver Que no tengo cobertura Pero aquí no tengo cobertura Con ningún móvil Ya que en mi casa No llega cobertura de móvil Siempre tengo que estar conectado Vía wifi Como veis El telón de notificaciones Es el propio de Android 5.1 Sin añadido Simplemente con algún añadido extra Como los perfiles de audio La posibilidad de hot note Etcétera Y como veis Con redes favoritas 4G 4G con banda europea O sea Totalmente compatible Aquí en España Veis como es totalmente fluida La aplicación Facebook Vamos a dejarla en segundo plano Y vamos a abrir por ejemplo La red social de Twitter Pero vamos A que se cargue Y como veis El terminal no tiene nada Que envidiar a otros terminales Muchos más caros De gama alta Vamos a dejarla en segundo plano Vamos a clicar en el botón Home Unos segundos Y estas serían Las tareas En segundo plano Que tenemos rodando Desde aquí las podemos borrar todas Y desde aquí Podemos entrar A la configuración Y una lista blanca Donde podemos Seleccionar aplicaciones Para que no las mate El sistema Vamos a volver hacia atrás Volvemos a atrás En la multitarea Y vamos a poner por ejemplo Facebook Entramos en multitarea Vamos a poner por ejemplo Twitter Como veis La respeta Como no puede ser de otra manera Ya que cuenta con 3 GB De memoria RAM Vamos a abrir por ejemplo Ahora una aplicación De Google Como por ejemplo Google Maps La vamos a abrir Vamos a esperar Que nos localice Le damos aquí a localización Y ya nos ha localizado perfectamente No ha tardado nada Es un GPS Que lo clava A diferencia Como pasaba Hace unos meses Con los MediaTek Que teníamos que realizar Ajustes extras Para que el GPS funcionara Este no hay que realizar Ningún ajuste Está perfectamente configurado Para Europa Y para España Y la verdad Es que clava la posición Vamos a dejarlo En segundo plano de nuevo Vamos a ir de nuevo A los Google Apps Vamos a abrir por ejemplo El Play Store Y como veis Vamos a hacer un cambio Entre aplicaciones Vamos a ir a la multitarea Vamos a abrir de nuevo Facebook Vamos a abrir de nuevo Twitter Volvemos A Google Maps Volvemos a Play Store Y como veis Todas las aplicaciones Están respetándose En segundo plano Vamos a darle Al botón de bloqueo Y vamos a desbloquear Y terminar Simplemente clicando El botón Home Y poniendo nuestra huella Y como veis Rápidamente Nos detecta la huella Lo dicho Cinco huellas digitales De una misma persona O de varias personas Para que tengan acceso Al terminal Vamos a seguir Ahora con la cámara En la que podéis ver Que la interfaz De la cámara Es muy sencilla Pero tiene muchas opciones De configuración Con este botón Tenemos acceso directo A la grabación de vídeo Sin activar nada más Y con este de la derecha Para tomar una fotografía Si damos aquí Vamos a entrar A los ajustes Donde podéis ver Que tenemos Muchísimas posibilidades De ajuste Tanto de vídeo Como de foto Vamos a entrar A la galería Y vais a ver Por ejemplo Las últimas capturas Que he tomado Están en el interior Que la he hecho Con vosotros Desde el widget Vamos a ver Si se da la vuelta Y como veis Es una cámara De 13 megapíxeles Delantera Que hace unas fotos Realmente sensacionales Malditas cámaras Reflex Que se ha parado Justamente Por el límite De tiempo Pero bueno Vamos a seguir Como íbamos Como digo Esta foto La hemos tomado Desde el widget Y no hemos Prestado atención Al enfoque Pero ya os digo Que la cámara Es sensacional Es una cámara Que a mí Es de lo que más Me ha gustado De este terminal Android Vamos a ir por ejemplo A la prueba de vídeo Con su cámara trasera De 16 megapíxeles De Sony Y como digo Me voy a callar Para que a la vez Podamos ver El sonido del terminal Que es un sonido Muy claro Y bastante potente Ahora estamos haciendo lo mismo Realizando la prueba de vídeo De este Digo Elite 1 Con su cámara trasera De 16 megapíxeles Que cuenta con una apertura focal De 2.0 La verdad es que es una Es una cámara Que está a la altura De cualquier gama alta Como veis Cuenta con un enfoque Muy rápido y preciso Con tu enfoque Y una calidad de vídeo Que la verdad Es indudable Ahí que me caigo Es indudable Tanto en condiciones De buena luz Aquí estáis viendo Como el vídeo Es sensacional Tanto como En condiciones De luz adversa Gracias a su potente Flash LED Incorporado Lo dicho De su cámara trasera 16 megapíxeles Firmado por Sony Apertura focal 2.0 La verdad es que Nos da un muy buen resultado Con un autoenfoque Preciso Y rápido Vamos con la cámara delantera Que recordad Es de 13 megapíxeles Y también está firmado Por Sony Con una apertura focal De 2.4 Y un ángulo De visión De 70 grados Estamos realizando Una prueba De grabación De vídeo Con su cámara Delantera De nada más Y nada menos Que 13 megapíxeles La verdad es que Graba un vídeo Que es sensacional Para el rango De gama Que está Este terminal Ligo LT1 Un terminal Con una cámara Delantera Muy potente De lo mejor Que he visto Yo en el mercado En este rango De precio Lo dicho A riesgo De parecer pesado Es un terminal Que por menos De 200 euros Por menos De 170 euros No vais a poder Creer Como se siente En la mano Y todo lo que nos ofrece La verdad es que Es muy recomendado Como veis Una foto en el exterior Con la cámara Delantera De 13 megapíxeles Y como veis La resolución Es espectacular Nada que decir Una sensacional cámara Sobre todo Como siempre En exteriores Con buena luz Esto es Impensable Es una cámara Sensacional Vamos a pasar A la cámara Delantera Aquí he tomado Una cámara Enfocando al cielo Y como veis Las hojas de alrededor Se ven más oscuras Y el enfoque Lo ha tomado Al cielo Un enfoque Que se hace muy rápido Sobre todo Lo notamos Cuando estamos Con la grabación De vídeo Y como veis Podemos ampliar La foto Que la definición De la foto Es realmente Espectacular Una cámara Muy muy buena Para un terminal De este rango De precio Vamos aquí A la clásica foto Que siempre he hecho A las hojitas Y como veis Aunque la ampliemos No vamos a ver Ningún tipo de ruido Y siempre vamos a ver Como el enfoque Es sensacional Esto ya es Otra cosa Y como veis La más de fluido Nada que decir Bien Continuamos Esta vez Vamos a probar Los juegos Que solemos probar Aquí en Android 6 Cuando probamos Un terminal nuevo Y como siempre Son dos juegos Muy puñeteros Uno El Angry Birds Go Un juego Que mucha gente dice Hombre pero esto No es un juego Que sea pesado Pesado No es un juego Pesado Pesado Pero yo lo he probado En terminales De gama alta Y la verdad Que causa un lag Impresionante Cuando lo probé Por primera vez En mi LG G2 Pensé que me había Que me había equivocado A comprarme un LG G2 Ya que el lag Que tenía Era tremendo Voy a bajar Un poco la música Ya que habéis visto Que el sonido De verdad es bueno Aquí Lo vamos a dejar aquí Vamos a hacer una partidita No he empezado el juego Lo he instalado Y lo voy a probar Con vosotros Y si tiene lag O no tiene lag Lo vamos a ver a la vez Al igual que el Unkiller Que es el próximo Que vamos a probar O sea Espera que cargue Lógicamente No tiene que tener Ningún problema Ya que tiene un potente Procesador De 8 núcleos Y una GPU Mali T720 Vamos a seguir el tutorial Vamos a decirle Que vamos a usar El acelerómetro Para que así Veáis Que es preciso Que es suave Y como veis No se presentan tirones Ni en el audio Ni en los gráficos Como No podía ser de otra manera Ya que el rendimiento De este terminal En las dos semanas Que llevo de uso La verdad Que me ha dejado Flipado Vamos a la segunda Parte Del juego Que lo que me interesa Es que veáis Que el juego Es fluido Que se puede jugar Perfectamente bien Y que no tiene que envidiar A ningún A ningún gama alta Del mercado Sobre todo Por sus cámaras Su diseño Su memoria RAM Su memoria De almacenamiento Interno Y ya os digo Los acabados De este De este sensacional Terminado Android Acabados de aluminio Una nación de aluminio Con magnesio Y cristal De zafiro La verdad Es que es sensacional Y su increíble Botón home De huella dactilar Vamos ya Por último A la carrera Vamos a empezar A ver que pasa Vámonos para allá Paso de las monedas Vamos, vamos Ya veis que No se aprecia Lag Ni en los momentos Que requieren más gráficos Aquí estoy Apartado ese De la carretera Vámonos Maldita sea Vamos, vamos Amigos Espero no salirme De plano Con la emoción De ganar Vámonos Que podemos ganar Era necesario Cogerlo Vámonos Vámonos Venga Por lo menos Segundos O más Segundos No lo aseguramos Ya Lo dicho Como veis No causa lag Ninguno Y una experiencia De juego Muy buena Vamos a dejarlo En segundo plano Clicando el botón Home Y nos vamos Y nos vamos A probar Ya clásico Un Kiled Un Kiled O como se diga Y vamos a ver Que experiencia Nos da Lo dicho No lo he probado Antes Siempre que suelo Hacer una revie Me gusta probarla Con vosotros A la vez Si el juego falla O no carga Nos pasará a la vez No quiero Ni trampa Ni cartón Quiero que veáis Una video revie real Porque yo podría haber Probado este juego antes Y si da algún tipo De problema Lo podría haber dejado aparcado Y probar otro juego Para que el terminal Quedara En mejores condiciones Pero no me gusta Hacer esas cosas A mi me gusta Instalar el juego Y lo probamos aquí en directo Todos juntos Y si vale Vale Y si no Pues no vale Se está cargando el juego Este Un killer Sobre todo La primera vez que lo cargamos Tarda bastante en cargar Es normal Vamos a esperar Unos segundos Recordad que he dejado El Angry Beast Go En segundo plano Después veremos A ver si Continúa de donde estaba Si lo ha matado Todo esto En directo con vosotros Ya está Ya se ha cargado Esto es normal La primera vez que cargamos el juego Estamos en el tutorial Desde este lado movemos Como veis Subido Vamos a seguir Al compañero Que nos dice Por donde tenemos que ir Que me voy Como veis La experiencia de juego Es buena No No se ve Ralentizado No se ve lag No se ve nada de nada Sonido muy bueno Y bueno Vamos a disparar Unos cuantos zombies Y paramos Ya la prueba Porque ya veis Que si rueda Es capaz de rodar Este juego Y el Angry Beast Go Que es muy puñetero Vamos a rodar Cualquier juego Del mercado Bueno Prácticamente cualquier juego Vamos a darle a aceptar Vamos allá Encarecidamente Vamos a aplicar aquí La tarjetita esta Ya veis que en cuanto a gráficos No tenemos nada que envidiar Con ningún terminal Gama alta del mercado Voy a estar aquí otra vez Ya, ya lo se que me dices ahí Ya lo se Bueno, va Vamos a seguir Tenemos Que se cargue Toca para continuar Troca para continuar Y vamonos Dejeros De rollos Y vamos a lo que tenemos que ir Estos tiempos de carga De un killer Son normales No es que el terminal Sea lento Ni mucho menos Son lo que tarda En cualquier terminal En cargar el juego Vamos allá Vamos allá Veis como el juego Es totalmente fluido Os voy a poner En pequeñito Aquí al lado El principio del juego Ya que estaba grabando El vídeo Siempre lo grabo Con el principio del juego Que sale el tutorial Pero la cámara Pero la cámara Que no me va muy bien Últimamente Mi cámara con la que grabo Los vídeos Mi cámara Sony Semi-reflex Se ha parado Porque últimamente Se calienta bastante Y entonces me ha jodido El vídeo Y he tenido que seguir Por la segunda Pantalla de este juego Así que Lo dicho Aquí en un cuadrito En pequeñito Os voy a poner El principio del juego Para que veáis Que el juego Lo he estrenado Con vosotros La carga Es como es No tiene ningún tipo De lag Y bueno Que no hay ni trampa Ni cartón Como siempre suelo hacer Siempre suelo Instalar el juego Y no lo pruebo Hasta que no hago La vídeo re bien Para que El terminal Se comporte Como se comporta Y lo podáis ver En directo Vosotros mismos Sin trampa Ni cartón Hay mucha gente Que por ejemplo Se descarga un juego Y si ve que no funciona Lo suficientemente fluido En el terminal Por no enseñarlo E instalarse Otro juego Que vaya mejor Yo no Yo siempre pruebo Los mismos juegos Y funcionen O no funcionen Los vamos a descubrir Todos juntos Bueno Lo dicho Vamos a dejar el juego En segundo plano Y como veis El juego va fenomenal No le podemos pedir más Es un terminal muy fluido Vamos a abrir Angry Beast Go Que le habíamos dejado En segundo plano Y como veis Lo seguimos teniendo En segundo plano Y tal y como lo teníamos Volvemos a un killer Y lo dicho Respeta la tarea En segundo plano Incluso teniendo Multitud de aplicaciones abiertas Como es lógico Cuenta con 3 GB De memoria RAM Y es más que suficiente Para aguantar La multidiaria Android Pues bien amigos Hasta aquí la reviven De este Ligo Elite 1 Un terminal Que he podido probar En mi Como mi propio terminal Android Mi primer terminal Android Que he estado probando Intensivamente Durante dos semanas Y ya os digo Que es un terminal Increíble Una relación calidad Precio Inbatible En su rango Un terminal Que recordar 3 GB de RAM Pantalla Full HD Memoria interna De 32 GB Con posibilidad De introducir Una tarjeta micro SD De hasta 64 GB Unas cámaras Delantera De 13 MP Montada por Sony O sea fabricada por Sony Y trasera De 16 MP Que la verdad Es una cámara Que podría estar A la altura De cualquier cámara Gama media alta Del mercado Android Un terminal Que si hubiera fabricado Una empresa como Samsung Sony O LG Estaríamos hablando De un terminal Que estaría a la venta Por alrededor De 500 euros Y como todos sabéis Este terminal Está por debajo De los 200 euros Un terminal Que desde aquí A Dulcis Lo único que me queda Es recomendarlo Muy encarecidamente Ya que me ha dejado Un muy buen sabor de boca